Bienvenidos compañeros a un nuevo vlog más de scooter Estamos en un nuevo vlog hoy En el cual voy a ir a hacer un ratito ahora a scooter Un tiempecito, una horita más o menos En el skatepark de Andorra En el último vídeo ya visteis ese skatepark Voy a estar tirando los trucos Porque he estado mejorando bastante Y creo que me pueden salir bastante bien Y eso, me gustaría que apoyaseis mucho este vídeo Porque se vienen cosas muy grandes A ver si podemos llegar a los 350 likes Estaría bastante bien Y mirad, os lo enseño en un momento Muy rapidito, muy rapidito, muy rapidito Ahí están todas las ideas para vídeos que tengo Que van a venirse las próximas semanas Estoy de semana de exámenes Pero aún así os quiero traer un vídeo O sea que reventad el botón de like Me llevo la GoPro porque vamos a hacer unas combinaciones muy chulas Y dicho esto, pasamos a cámara de la GoPro ¡Go! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Fean! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Bueno, pues ya estamos aquí en el skatepark de Andorra y me he encontrado a estos dos amigos y me han propuesto de hacer un Game of Scoot, como el vídeo del Game of Scoot con Nil llegó a los 1000 likes y me lo estáis pidiendo muchos, vamos a hacer otro Game of Scoot con ellos, o sea que este es Pau y este es José y vamos a hacer piedra o baltijeras para empezar, va. Voy a empezar con un doble whip flat. Nada. Yo voy a tirar ahí en ese azul un finger whip en la subida que hay para. Vale, pues los dos han pillado letra. Voy a volver a tirar. Voy a tirar doble whip aquí, va. Whipped aquí. Voy a tirar doble whip. Ese. Me gusta estar ahí en el Speed, a la cola. Me gusta estar ahí en el Speed al al guardia. Y también. ¡No! ¡Mamá! 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 Doble whip en la guardia del estado. Voy a volver a tirar doble flat Voy a tirar 180 bar en la subida Voy a volver a tirar doble whip Oh my god Voy a tirar 180 doble whip Voy a probar triple whip Voy a tirar 180 bar que no me ha salido antes Voy a tirar 180 bar que no me ha salido antes Can can superman whip Voy a tirar en este cajón de ahí El final A Herbie Bautas Oh dios El final Oh ¡Mierda tio! Pensaba que iba yo Un miniquarter, switch, fakie, reverse 360 y vuelve a suficientemente. No, no, no. Bueno. Downside whip y después rampa, fake it, 180 whip. Ahora está en falla ya. Vale. Rueca largo. De fake it. Gracias. Vale. 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 Rápido. ¡Vamos! Trojan. No, no, 360. Caer de fake it. Y salir de Martín. Voy a continuar. Trabaja. Trabaja iré así. Yeréééth. Yeréth. Trabaja iré ahí? ¡Ahhh! Trabaja iré ahí? Yeré. Nada sea una supercócrase. ¡Oh! ¡Otro intento! ¡Otro intento! ¡Otro intento! ¡Otro intento! ¡Otro intento! ¡Otro intento! ¡Finger whip subiendo bien esta rampita más! ¡YES! ¡YES! ¡Este whip! ¡Este... ¡Este... ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Casi! ¡Dribles! ¡Ay, la mierda! ¡Jajaja! ¡Dios! ¡Feeball! ¡Ahhh! ¡Hell out! ¡Oh! ¡Si me engancha en el purá, tío! ¡Qué asco! ¡No! ¡Mirmo! De whip. ¡Allá está de whip! ¡Ah! ¡Nada! ¡No! Venir de aquí y dar esto de aquí. Cuid aquí. Estoy sangriendo aquí. Venite para acá. Tres. Arspin en el transfer este. Ay, casi. Te cagaste. José está eliminado desgraciadamente. Voy a tirar... No hands aquí en la subida esta. Tengo de 360. ¿Otro 360? No. ¡No, tío! ¡No me voy aquí! ¡No! ¡No! ¡Estra ahí va! De pequeña. Salir de... De barca. ¡Splitter muy para aquí! Vale. ¡Yo probaré! ¡No! ¡Aaah! pues he ganado a estos dos tirillas, si apoyais el video con muchos likes, unos 700-800 vamos a hacer otro para su canal tambien, que se veis su canal en la descripcion, osea que pasaros y let's go